Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que vean bienvenidos a un nuevo vídeo Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Gardevoir, os actualizo Bill de Gardevoir, que está mejor de lo que parece actualmente en el meta. Está ahí entre los 10 mejores Pokémon en cuanto a win ratio. Y nada chicos, ya sabéis, fuerte like, cualquier cosita en comentarios. No olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Os recuerdo que tenéis el canal de directos en la descripción del vídeo y también el canal de Twitch, donde podéis jugar conmigo o pasaros para comentarme cualquier cosita. Chao, chao. Funciona la película. Ah, y podría haber cogido... Podría haber pegado la confusión a los dos bichos a la vez. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Bueno, un botón de escape del que te cuento Grandes santos No tiene asesinos, ¿no? No tiene asesinos Como tienen Chari, ¿no? Está alimentados Gudra Que de hecho viene a ponerme Joan Gudra De hecho viene a ponerme psíquico Y me mato a la confi porque me da asco con la ulti Y le tiro la ulti a la confi y me la pela ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Porque me da asco Oye, hoy voy trifásico, ¿eh? Hoy voy trifásico, ¿eh? Hoy voy trifásico, ¿eh? Era estratégico ese psíquico Era para marcar territorio Era un psíquico para marcar territorio Alzo, ¿no? Porque he ignorado totalmente mi... Jeje ¡El auto del poder! No, que este tiene ulti Oye, chicos, se vale morir, ¿eh? Se vale morir Se vale morir, ¿vale? Oye, aquí uno de vida ¡Uy, uy, las flechas! ¡Qué locura, ¿no? Es que... ¿Me explicáis? ¿A quién me puede explicar esa...? Venga ¡Ven, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Te estoy esperando! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que te estoy esperando! ¡Ven para acá! ¡Que te estoy esperando! ¡Ven para acá! 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 ¡Ven para acá Bueno, como esquivo flechas, anotando. Como esquivo flechas, anotando. Esquivo flechas. Oye, le esquivo a flechas. ¿Has visto el recuaza por ahí? Ah, por ahí paseando. Bueno, en el 14. No me estoy haciendo ni la jungla. Yo en el 14 no me estoy haciendo ni la jungla, chicos. Oye, Sponken. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendida? ¿Estás sorprendida de mi manejo de Gardevoir? O sea, yo también lo estaría. Yo también lo estaría, la verdad. Bueno, es main el... La gente es main. ¡Uy! El flechitas. Cuidado con el flechitas. ¿Flipeamos? Vamos ganando, pero un flipeo así... Para ponernos nerviosos. Siempre entra fresco, ¿no? Level 15. Buah, pego... Como me muera, me muero. O sea, como me muera, me pego dos horas muerto. Ya os lo digo. Como me muera, me pego dos horas aquí para... Para aparecer. Buena ulti. Tía, mi abuela. Las ultis del pollo en... 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 Vertical son una mierda. Sigue así. Bueno. Tutorial. Que locura, ¿no? ¿Me regalaron sub en el canal de una de aquí? ¿Cómo? Bienvenido, Stigia. El chari rival era malísimo. He de reconocer que sí, Cazarot. Porque... Porque yo... Si hubiera sido el chari rival, habría matado a Stagarde 80 veces. Pero 80 veces. Pásate a decir miau. ¿Tenía confe arriba y ni tu ultea? No la tenía. No tenía la ulti. No la tenía. Ulteó después. Cuando revivió, ulteó al... Al Désido ahí, creo. Bueno. Stigio, Carde está potente, ¿no? A pesar de que era un game complicado porque no teníamos... Un equipo óptimo para nosotros. O sea, ya que estamos felices, damos a todo el mundo, ¿no? Damos a todo el mundo. ¡Gracias!